Alfredo Adame, de 60 años, comenzó este 2019 mal y de malas, pues no solo sigue dando de qué hablar. Por las declaraciones en contra de su ex, Susan Quintana y por su carácter explosivo, sino también porque en él, amor no da una. Y es que el actor en su momento declaró que tiene sus ojos puestos en una, sexy y exuberante actriz 20 años más joven que él y con quien le encantaría entablar una relación. Al parecer, Aleida no tiene ningún interés sentimental con el actor, pues ella aspira a consolidar su romance con Carlos Marín, integrante de Dos Divo, con quien hace tiempo se le vio besándose, aunque cabe destacar que ella declaró que no tienen aún una relación. Gracias por ver el video.